Pertrechados con guantes y equipados con bolsas de basura, los vecinos de Paloma Baja hicieron frente al viento que soplaba todavía con fuerza en la mañana del pasado sábado. Y es que la convocatoria bien valía el esfuerzo, se trataba de restar horas al ocio propio en pro del bien común que en este caso pasaba por la limpieza del litoral y el camino que conduce a las playas. Así, la actividad comenzó temprano en el núcleo rural con el esfuerzo de los vecinos y el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa que aportó el material para la retirada de residuos, incluida una cuba receptora que ya se ha retirado hoy repleta de basura. Algunos prestaron también sus medios de locomoción para hacer la tarea más llevadera, y es que a pie de playa, a lo largo del camino y en los alrededores del poblado, se retiró uno a uno cada resto no deseado abandonado en la vía. Hoy es que tenemos la recogida de basura, que hace muchos años ya que la estamos haciendo, la hacemos siempre, todos los años en agosto, y porque además es que yo no sé si es que tenemos que educarnos más hacia el tema de la basura, porque es muy fácil para algunas personas de coger la bolsa que suben del estar todo el día en la playa, y hacer así y tirarla en las plantas, en el campo. Entonces pues nosotros acordamos la asociación de vecinos de Paloma Baja, de recoger las basuras pues una vez al año, siempre lo hacemos en el mes de agosto, y el Ayuntamiento nos trae la cuba, el Ayuntamiento nos da también las bolsas de basura, y entonces pues nos dedicamos cada uno, cogemos una zona, y por zona nos distribuimos, y vamos y hacemos la recogida de basura. Y después de un largo día de limpieza, se cerró la jornada ya por la noche con una cena convivencia en clave festiva, en la que hubo premios para los mejores platos y postres cocinados por los vecinos de Paloma Baja. Fue el caso de los chicharrones de Antonia Chico, o el postre de Maite, que se llevaron por unanimidad el veredicto favorable del resto. Fue una fiesta organizada con el esfuerzo y participación de los jóvenes de Paloma Baja, que trató además de recaudar algunos fondos para la propia asociación de vecinos. No faltó el primer edil tarifeño Juan Andrés Gil, quien con su presencia quiso alentar y felicitar a los participantes en la jornada anual de limpieza del litoral. Por cierto, que podremos ver las imágenes completas de toda la jornada en el especial de Tarifa Verano, que se prepara para mañana martes.